Ministro, usted señalaba que desde hace más de ocho meses viene trabajando en este tema, le ha dedicado día y noche, que no hay una voluntad de, digamos, por parte de las personas que hoy están promoviendo el paro, pese a la voluntad que tiene el gobierno nacional, ¿qué hay que decirle hoy al país, a la gente que tiene la incertidumbre de un nuevo bloqueo en las vías o en las ciudades? Que tengan la tranquilidad de que estamos trabajando para resolver una grave problemática que tiene el campo hace años, que nunca hemos dejado de dialogar o de dedicar tiempo a resolver este problema, que hay problemas que son estructurales y que necesitan un poco más de tiempo, pero que la sola inyección de recursos que se está haciendo, la sola oportunidad de la gente de dialogar y mostrar los problemas, el tema de poder resolver la problemática de los créditos, la manera de buscar un precio justo a los productos, esa es la verdadera solución y esa no la vamos a encontrar afectando al resto de los colombianos en las vías públicas del país. Que tengan la convicción absoluta y lo digo de todo corazón, de que por las instrucciones del presidente hemos venido trabajando incansablemente para resolver la problemática del agro y lo seguiremos haciendo hasta el último día de este gobierno. Tiene muchos líderes que apoyan al gobierno, ministro. ¿Usted se sentaría nuevamente con César Pachón a dialogar sobre lo que ya se ha dialogado? Claro que sí, yo me he sentado con él varias veces. Me senté con él la última vez, el día antes de que fuera a la reunión con el señor presidente de la República. Ese fue el último día que nos vimos y desde ahí no nos hemos vuelto a sentar, pero las oficinas de mi ministerio siempre están abiertas todas las semanas, todas las semanas, casi todos los días tengo delegados campesinos de distintos sectores que están buscando resolver este tema. Yo hago un llamado a que hagamos un trabajo no de destrucción, sino de construcción. Aquí no logramos nada dividiéndonos más, generando nuevas incertidumbres en las vías del país, poniendo en riesgo la vida de los hombres de la fuerza pública o la vida de los campesinos, llevándolos a esas vías. Eso es como dijo un campesino muy bien ahora, es como ponerse a talar un árbol sabiendo que le va a caer a uno encima de su propia casa. Nosotros esperamos que se mantengan las circunstancias de diálogo, que se converse, que se acuerde y que se generen unos compromisos que se puedan cumplir para que no tengamos que abocar al departamento a una circunstancia tan difícil como es un paro. César Pachón dice que en ocho días no se solucionó lo que en ocho meses no hicieron. Pero pensaría yo que en un paro tampoco se resuelve, sino en las decisiones responsables, tanto de los promotores como del gobierno. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le hace a todos los apoyantes si se da el paro? Primero, espero agotar nosotros y los alcaldes la posición de invitar a los actores a dialogar para que no se ejecute este paro. Una vez esta acción se conmine, esperamos tomar otras decisiones. ¡Gracias!